Sí, che, mirá, te va bien. Gracias, Arieto, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Un gusto. Igualmente. ¿Cómo estás? Lo bancaste toda la historia, toda la partida. Todo bien, muy bien, es muy bien. Coincido, coincido. ¿Ah, coincidís? Sí, totalmente. Mirá, pensé que venía con una patada. No, no, estoy bien. Con las dos personas que más me peleé entera son con Moreno y con Arieto. Y aparte nosotros nos peleamos en las trincheras cuando vos no estabas acá, digamos. No, no, sí, no, es verdad. Allá por los arrabás, por los fondos, digamos. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. ¿En qué cambió la vida de los argentinos en 20 años? Yo creo que nada, a todos nos empeoró un poco, ¿no? Porque vos decís, a mí me fue bien, pero la verdad que fue tu sacrificio. Sí, por supuesto. La pegaste, te rompiste el alma. Total. Viste, pero nadie, digamos, te facilitó, te desburocratizó, nada, ¿no? Y me parece que a todos nos pasó un poco eso. Es decir, bueno, se sale adelante porque los argentinos tenemos mucha capacidad de sobreponernos, de avanzar y tenemos ganas de crecer y de mejorar. Pero no hay un Estado que te facilite la vida. Te complica. Sí, te la complica, todo. Sí. Yo, si vos se viera, yo te puedo contar, te lo decía, viste, las cosas del conurbano, ¿entendés? Primero te traigo la boleta, pero no para hacer venta. Mirá el choclo, mirá, toma, agárrala, agárrala puntada. Ya la mostré yo, pero no, mostrála al revés, pero mostrála al revés. No, no, igual no tengo problema. Mostrála al revés. Mirá. Mostrála al revés. ¿A vos te parece que en el siglo XXI? No, no, ahí está. ¿Estilo XXI? No, 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 no voy a... Es de loco, es de loco, no, estoy de acuerdo. ¿Esta es la boleta? ¿A vos te parece que en el siglo XXI? Caminemos, caminemos, caminemos. Porá, por él acá, es un paso. Pará, por él acá. Un metro. ¿Y ahora qué es la boleta? Un metro, ¿eh? 93 centímetros mide, un paso es la boleta, mirá, ahí. ¿En el siglo XXI? Después hablan de cuidar el ambiente, bueno. No, 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 ahí está, un paso es la boleta, mirá. Un metro, 93 centímetros mide la boleta. Entonces tenés que andar con fiscales, con no sé cuánto, porque te afanan las cosas. ¿Cómo? ¿Te afanan la boleta? Bueno, obvio, ya sabemos las trampas del conurbano, uno tiene que destinar mucho tiempo en vez de resolver las cosas. ¿Vos está con la reta? Sí, 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 acá como candidata a senadora en la tercera sección electoral, pero eso es una cosa, digamos, esto no puede ser. ¿Qué pasa en el conurbano? Contame. No, bueno, te contaba, mirá. Ayer estaba, no, pero a mí me gusta centralizar porque a la gente le entretiene también para que veamos el... Estaba en Longchamp ayer, ¿no? Conversando con los vecinos, charlando un poco. Longchamp es Almirante Bravo. Almirante Bravo. Tercera sección electoral. Exacto. Termina de conversar y vienen dos mujeres y me dicen, mire, a mí, mira, Arieto, ahí acaban de afanar. Y efectivamente le habían robado en ese interín a un muchacho que vendía, viste, cosas para celular y nada, de cuatro tipos armados. Y yo había dos patrulleros, estaba la científica relevando... Sí, sí. Y me dice, y ahí en ese bar está chupando birra el delegado municipal. Y me hice el festín. Me fui a ver a los polis, a saludarlo todo, a ver la situación del... del choreado. Y después le digo, pero loco, un poco de empatía, hermano. El delegado. Chupando birra, que está bien con los amigos, pero ¿me entendés? Sí. Pará, pará, pará. Sacame la bandera de Estados Unidos acá, después de todo el lado con la bandera. ¿Qué me pusieron acá? Sacame la bandera, poneme una de Argentina. Hoy estuve en San Vicente y en Presidente de Perón. Pasan todos los partidos políticos. Es cierto que el peronismo gobierna más en el conurbano. Yo te estoy hablando, el conurbano es de ellos. ¿Ok? O sea, yo te hablando de la tercera sección electoral, que es donde yo me propongo como senadora y tenemos un equipo grande de gente para ganar. Es de ellos. ¿A dónde yo voy? Ellos son el peronismo, el kirchnerismo hace... En Almirante Brown hace 30 años que gestiona la misma gestión. Sí, vos ni de peronismo es bueno, ¿no? Sí, pero no de este peronismo. Este peronismo es soviético. Este peronismo no genera trabajo. ¿Cómo es soviético? Este peronismo no genera trabajo. ¿Qué es peronismo soviético? Depender del señor Papa Estado. Para todo. Para comprar, para vender, para poder conseguir un mango. ¿Entendés? Es soviético, no es peronismo. ¿Viste cuando Perón dijo, che, sáquense la camiseta comunista? Pero los tipos que están ahí, hace 30 años, en cada uno de estos lugares que te digo que fuimos, entraron con de casa al trabajo, de trabajo a casa, el mijo, el doctor, el ascenso social. No vamos a eso. Y ahora están con los planes. Bueno, voy a ver una mujer a Guernica, Eva, que le mando un beso. Seis tiros le metió el ex para matarlo. ¿Guernica es presidente Perón? Es presidente Perón. Seis tiros le metió. Estoy afilado, ¿eh? Estoy afilado. ¿Me escuchan? Seis tiros le metió el ex. Se salvó porque el cirujano del hospital la salvó. Y ahora está preocupado porque tiene un hijo adicto. La Argentina está inundada de droga. ¿Alguien habla de prevención? No, no existe. ¿Sabés lo que dijo Gastón Paul, que es una persona que es preventor? Porque fue adicto y ahora me dijo el 70% de los narcóticos anónimos hoy es marihuana. ¿Alguien habla de que la marihuana no es inocua? Todo el medio de ahí, fumate un porro, loco, todo. No, que nadie explica que es inocua, que genera adicción. ¿Sabés qué me dicen las pymes? A los psicofísicos de los empleados les sale marihuana y resulta que viva la pepa y no hay política de prevención. Tenemos a los pibes, la mujer está a seis tiros y está preocupada porque tiene el hijo adicto. ¿Para? Sí, estoy en este banco. ¿Me entendés? Pero vos decís que hay que prohibir el consumo personal de marihuana. No, no, yo no sé si hay que prohibir. Yo lo que digo, estamos liberaliz... O sea, la droga hoy está liberalizada. La droga hoy está... Estamos inundados de droga. Sí, eso es cierto. Primero. Segundo, no tenemos una política nacional de droga. Está despenalizado el consumo y está penalizada la venta. En el agujero del medio crece el narco. Sí, es verdad. Tenemos villas. ¿Qué necesita el narco para crecer? Territorio y impunidad. ¿Quién se las provee? Las barras de Argentina. Y pobreza. ¿Quién ahí en combate a las barras? Nadie. Sí, sí, en los lugares en donde el Estado no está. Entonces digo, no tenemos una política de prevención. Porque, mirá, mirá lo que te digo. Podemos discutir en términos macro de droga. Es decir, che, la guerra contra las drogas la ganamos, la perdemos. Bueno, juntémonos todo el Estado y tomemos una decisión. Ahora, eso no significa que vos no tenés que hacer prevención. Lo hacés con el alcohol al prevención. Recién venía y vi una propaganda de cerveza que dice, mirá, toma con moderación, menores de 18 no. Digo, te da tips y te da información para que sepas que vivir chupado tampoco es normal y genera una adicción. Bueno, no hay información para los adolescentes de lo que significa la marihuana. No hay información para los adolescentes. Bueno, eso, en los conurbanos, donde el Estado está re lejos, porque a la señora que le metieron siete corchos, así entró el tipo, no estaba ni ministro de la mujer, ni víctima de violencia, ni comisaría de la mujer. A la mujer la salvó un vecino que la cargó al hombro y la llevó al hospital porque se moría en la calle. Un milagro, le dijo el cirujano. La verdad, un milagro que esté viva. Entonces digo, todo eso está pasando. Entonces, a mí, digamos, me parece que... ¿Es recuperable eso? Es recuperable. ¿En qué plazo? No, nosotros nos tenemos que poner... Porque vos me estás hablando de un tema más político es cultural. Bueno, tenemos que... Sociocultural. Primero tenemos que recuperar la posibilidad de hacer algo distinto. Punto. Yo no estoy diciendo que yo... Digamos, me parece que nosotros tenemos que hablarle a la gente. Tengo que decir a vos, coincido. Yo he tomado una decisión. Yo le voy a hablar a la gente. ¿Y mi responsabilidad con la gente? No, no. Pero aparte no podés pelearte. Digamos, no hay plafón, no hay margen. O sea, hay hambre en Argentina. La gente va a los comedores. Hay hambre. Alejandra, que tiene un comedor del barrio Rivadavia, Hermiante Brown. El otro día estuve con Sandra, que está en mi Rey del Pino, kilómetro 47. ¿Sabés lo que pasa en el kilómetro 47? ¿Ruta 3? ¿En el Rey del Pino? Sí. Barrio Nicol está ahí. Bueno, hay varios. Está el Barrio Nicol, Barrio Sarmiento, hay varios. Yo estuve en el Sarmiento. Primero que hay una mega plaza que el puntero no deja que pongan los juegos para los chicos. Por ejemplo. Que decir, bueno, el hospital más cerca está en el kilómetro 35, kilómetro 47. Lo que le queda cerca es Cañuela. ¿Y sabés qué pasa en Cañuela? Del gobierno también, un gobierno del pueblo, supuestamente Cañuela. Los discrimina por ser matancero y no los atiende en el hospital. No sé quién gobierna en Cañuela. Y ilústrame, vos sabés quién es. Fazi, ¿no? Fazi es. La esposa del de Vialidad. Ah, ok. ¿Y Arrieta es el de Vialidad? Arrieta. Sí. Bien. Los matanceros de Virrey del Pino, que tienen más cerca el hospital de Cañuela, no se pueden atender ahí porque como son de la matanza, los discriminan. Entonces es una tragedia. Hay sarna. Los chicos tienen agua contaminada. ¿Cómo? Hay sarna. Eso es gente comprometida, abogados, médicos, odontólogos. Además, te voy a decir una cosa porque... A 15 minutos de la capital. Sí, ya lo sé. Vos sabés que yo he hecho un montón de notas en el conurbano y he estado 78 mil veces, así que no me la contaron. No sirve de nada ir con el camioncito del odontólogo. Si después de que sale del odontólogo ese pibe está tomando agua podrida. No sirve absolutamente de nada. Está bien que vaya. No, no, por eso tengo que decirnos privados de una voluntarismo. Es maquillaje. Es voluntarismo. Es maquillaje. Dale, te dije agua por calle, lo que sea. No, no, y que es así porque aparte no hay cloaca, por lo tanto perfora la napa. No hay cloaca ni agua potable. Entonces perfora la napa, el pozo séptico, se contamina todo. Digo, aparte estamos hablando, tenemos tantos, viste, progresistas que hablan del medio ambiente. Digamos, esto, gastar en estas boletas. No, 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 es loco. Que las napas se contaminen, estamos hablando del agua potable. ¿Sabes por qué hay esa boleta de 93 centímetros? Porque a la política no le conviene el voto que hay en la ciudad de Buenos Aires. No, no, perdóname, el kirchnerismo, y hay que decirlo a eso, el kirchnerismo no votó, ni en la legislatura, ni en la nación, la boleta única. Te banco. Lo hicieron ellos, ellos no dieron los votos. Cambiamos la provincia de Buenos Aires, no lo cambió, era cambiamos, no lo cambió. No, no, tampoco, pero ahora lo trabajaron, junto con ficha limpia, y el kirchnerismo no lo votó, las dos cosas. Está bien, tiene más responsabilidad el gobierno porque hace más años que está gobernando, así que no hay duda. No, no, pero no importa, acá no hay culpa, porque también hay cosas que, digamos, justo por el cambio hicieron cada mamarracho en algunas cosas, déjame joder, yo no me voy a poner chaleco acá, no voy a hacer facción, no voy a hacer eso. Yo simplemente te digo, ahora teníamos la oportunidad, por lo menos que en la provincia de Buenos Aires, gastar un poco menos de guita en boleta, y la verdad que, nada, seguimos con el boletón, pagando fiscales para que no te roben las boletas. ¿Que se pagan los fiscales? Y sí, tenés que pagarle, un tipo que va a estar trabajando, un fiscal general, tiene que estar de las 8 de la mañana hasta las 6 de 7, ahí, viste, morfando, cuidando, si no es trabajo, está haciendo trabajar clavo la gente. Yo ya sé que se le pagamos, qué boludo, qué preguntás. No, hay que pagarle porque es un trabajo, está todo el día a disposición, no es que se puede ir, bueno, chao, me voy, vos le tenés que pagar a una persona que viene. Y si no está al fiscal, ¿qué pasa? Te roban la elección, en esa escuela la perdiste. La perdiste. ¿Me entendés? Ahora en Florencio Varela tenemos un problema bárbaro, resulta a Pereira y a Watson, le digo, loco, juguemos con la regla de la democracia. Te mandan los matones, pero ni siquiera te dejan en el correo chequear el escrutinio, ¿qué pasa? Julio Pereira y Watson es el intendente, ¿qué pasó? Por eso, nada, eso, no te dejan, en el 6 a lo mismo, quiere ir a hacer el simulacro de escrutinio y los apoderados de ellos, como que son los dueños del pabellón, ¿pero qué pasa? Ah, no son los dueños. No son los dueños. A mí me parece que es importante que propongamos otras cosas, digamos, desde el Senado yo voy a pelear por lo de la boleta única, después veamos el cómo, pero no podemos tener un choclo así. No, no, es un papelón, es un mamarracho. Florencio, yo puedo entender el negocio que tiene la política con los pobres. Ahora, vos como abogada penalista, ¿cuál es el negocio de la inseguridad? ¿Por qué es que... ¿Cuál es el negocio de la inseguridad? ¿Por qué es que dejaron de afanarse los celulares acá alrededor del canal? Porque nos afanaban a todos y veníamos al aire y lo contábamos. Entonces, pusieron la lupa acá en estas 10 cuadras. Pero, ¿cuál es el negocio? ¿Quién gana con el negocio de la inseguridad? Mirá, yo creo, más allá de que hay siempre un negocio vinculado a la aparatología, tecnología y eso lo sabemos, pero a mí me parece que el gran negocio de la inseguridad tiene que ver con la corrupción. ¿La? La corrupción. Vos tenés un problema, digamos, la banda de chorros, de algún lado sacan las pistolas. Sí. ¿De dónde sacan las pistolas? Los narcos, los transas, en algún lado se paran en un lugar porque ahí está habilitado. ¿Quién lo habilita? Y esto no termina en la policía, en alguna... Es un elabora. No, por supuesto. Es política, política y justicia. Te hago una pregunta... Parrafo aparte de las cárceles. No, no, aparte de lo que significa cárceles, pero de última, vos en la cárcel lo tenés adentro, también te puedo contar, digamos, que vos ponés plata en una comisaría y a los dos días te la vacían. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, vos tenés preso hoy en comisaría, que no podés tener preso en comisaría, porque una comisaría no está en condiciones de tener detenido. Porque aparte el comisario está pensando si se le escapa un preso en vez de estar pensando que tiene que atender a su cuadrilla para que no afanen a la gente. Sí. Entonces, si vos querés vaciarlo, se gatilla. Ah, se gatilla. Y al otro día aparece esa comisaría y se pone plata. Encuentran el espacio en la cárcel. ¿Y cuando se gatilla te dan una factura en la comisaría o no? Sobre todo. Entonces, lo que digo es, esa corrupción que hay. Vigilante. Claro, una media luna. No. Eso es la corrupción. Y vos me preguntabas, bueno, no, a mí me parece que tenemos que dar un debate en serio de eso, porque si no... María Florencia, lo que tiene que quedar claro es que no es... El delito está atravesado muchas veces por la policía, todos los delitos muchas veces están atravesados por la propia policía que los tiene que reprimir. Pero es un eslabón la policía. Es un eslabón. Y te digo, la seguridad para mí, si hablamos en serio de lo que significa una seguridad sustentable, tiene cuatro patas. La policía, la justicia, el servicio penitenciario y el desarrollo social. Esas cuatro patas tienen que ser los planes de seguridad integrales. Después lo otro es, se empieza a decir, no, bala, bala, no, 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 pobrecito. Y, digamos, la trampa ideológica en la que nos mete cuando en realidad la seguridad es eso. Es muy difícil que en un lugar en donde las cosas se arreglan a los tiros y las leyes son las de la calle y no las del tribunal, no sea caldo de cultivo para que venga el narco a friar la falopa que se la compran otro. ¿Sabes qué, Florencia? ¿Te explico? Entonces, ahí hay todo un combo. Ahora, nunca hay profundidad para la discusión. Siempre te pegan de un lado o del otro. Lo sabe todo el mundo esto. Lo sabe todo el mundo. Paré de hacer una nota. Lo sabe un colega. Lo sabe... Paré de hacer una nota en un barrio... Sí o no. No, pero esperá que tenés que arreglar con alguien. Completamente. No quiero nombrar, porque me van a decir, ¿se vota este domingo o no lo otro? Una villa que fue a hacer un informe. Estaba por venir... Yo la verdad no aviso. Bajo con la cámara, los camarógrafos, bajo, hasta que alguno me dice, te tenés que ir. Y te tenés que ir. ¿Y sabe cómo te das cuenta de que te tenés que ir? Cuando hay uno que está hablando con otro, dice, no, si es el pelado, no, creo que estás de América, cuando estaba en crónica. No, no sé, estás preguntando si se vive bien. Y ahí te das cuenta de que le están avisando a alguien. Y no le están avisando al intendente. Le están avisando a un capo que maneja la villa. Y ese que maneja la villa, es altamente probable que tenga un acuerdo con el intendente para que no le rompa las pelotas al intendente. Y el intendente puede ser junto por el cambio, socialista, peronista, la mayoría son peronistas. Pero pasa con todo. Esto es más viejo que el agua caliente. Bueno, pero vos me preguntás... Nadie lo quiere cambiar. Pero bueno, pero eso en algún momento explota. Porque vos me preguntás, ¿qué pasó de estos 20 años? Para acá esto, la decadencia. Se ha flotado. La decadencia, no sé, hoy hablábamos con, viste que San Vicente, presidente Perón, es más rural, viste, que se parece más a mi pueblo, a mi pueblo, a Salto. No sé, a vosotros. Entonces, sí, cuando yo era chica, tampoco que tengo 80 años, o sea, hace 20, 25 años, cuando tenía 15, nosotros dejamos la bicicleta en la vereda, mi viejo, siempre cuento esto, mi viejo se estrofoca, viste, de calor, y dejaba la puerta, nosotros teníamos aguán y cancel, viste, la doble puerta. La puerta en la avenida Mitre vivíamos, la puerta abierta de par en par con la ventana del patio, toda la noche en verano. Hoy mi vieja tiene reja en Salto, que tiene 50.000 habitantes, reja y alarma. Ya fueron los carbo dientes ahora, sí, dejaron la puerta abierta. Entonces nos fuimos yendo barranca abajo, pero no hay profundidad en la discusión. Estoy de acuerdo. Te pegan a un lado o al otro, viste, y todo en la superficialidad. ¿Cómo se logra la profundidad, Florencia? ¿Cómo se logra esa profundidad? La que hacés referencia, porque al inicio del programa, Esteban lo graficaba muy bien, la política está hablando de me apoya tal, no me apoya tal, me saco la foto con este, voy con el otro. Entonces entiendo el punto que vos decís, pero en la práctica uno ve que las cabezas de los espacios van para otro lado. Yo te voy a contar lo que yo me comprometí, aún antes, mirá, o sea, yo espero que la gente me elija, que tengo una vocación de hacer las cosas distintas. Yo me comprometí a dos cosas, desde el Senado, con lo que haya para darle, porque es del pueblo eso, viste, es del pueblo. Trabajar en centros de atención a las adicciones en toda la tercera sección electoral, o sea, que en cada uno de los 19 distritos haya un lugar en donde una madre puede llevar a un chico adicto para decir, un médico le hace un diagnóstico, si lo tiene que medicar, lo medica, hoy eso lo están haciendo los evangélicos, los hogares de Cristo, y algunos operadores voluntarios. Entonces, lo que haya en el Senado se traslada a esa gente, a hacer la red, pero que el Estado esté presente. Y lo otro es un equipo de psicólogos para policías, para que yo pueda, digamos, para que ellos tengan un espacio para pensar, para reflexionar antes de salir a hacer un procedimiento. Porque no es solamente el tema de un enfrentamiento armado, un muerto con el trauma que significa, es, se peleó con la mujer ese policía, está preocupado y yo tengo que sacarlo a hacer un allanamiento. ¿Cómo va a salir el procedimiento? Seguramente mal. Entonces, un lugar, un espacio en donde el recurso humano sea valorado. Digamos, después, si nosotros somos gestión, yo le voy a exigir a Diego Santilli, con el que formo parte del equipo, y abrazo a Rodríguez Larreta, que profundicemos en estos temas que estamos hablando. Nosotros necesitamos hacer una diferencia. Mientras que haya una villa, va a haber violencia, porque ahí adentro, el que tiene la pistola más grande y el contacto más grande, manda, no el Estado. Es verdad, es verdad. Entonces, si nosotros, vos me podés hacer el barrio, y le decimos barrio porque Villa cae más. Mentira, es una villa. No, es Villa y sabés qué, y vos llegás en el barrio hasta esa línea. Y ni Grabois, que seas el popular que no lo conoce nadie, cruza esa línea. Florencia, no lo conoce. Fui el otro día, varias veces, Grabois, ¿quién no lo conoce? Es más, a Grabois, a Grabois altamente probable, que lo vote una intelectualidad de izquierda en la Argentina. Palermo Rúcula, Palermo Rúcula. Palermo Rúcula. Bueno, está bien, te lo tomo. Y está bien, no estoy cuestionando a la gente, cada uno que vote a quien quiere. Que es el mismo que romantiza la delincuencia, y ese pibe que romantiza termina preso muerto a los 20 años. Pero no lo votan los cartoneros, porque los cartoneros y los villeros, y yo le digo villeros porque le pregunté si vivo en la villa. No quieren vivir ahí. Y aparte no les importa la construcción que hacen los otros. No quieren ser villeros, quieren salir de ahí. Grabois abrima la lógica de que hay que ponerse en el lugar del otro. Y esa gente se quiere poner en mi lugar, que vivo en una linda casa y tengo un auto importado. No, ¿me entendés? Yo no me tengo que poner en el tipo que come la basura. Totalmente. Pero aparte te cuento otra cosa más para hablar de los Grabois de la vida. Uno que se llama, de la garganta poderosa, ¿cómo se llama? Nacho Levy. No puede pisar Zabaleta, Nacho Levy. Porque se quedó con una cooperativa de trabajadores. Uy, es muy fuerte lo que te han anunciado. Yo lo entrevisté muchas veces. ¿Me entendés? Pisa Zabaleta la más picante de la Ciudad de Buenos Aires. Tienen un 2x2, tienen un 2x2 y ellos creen que la manejan. Y lo que fueron a hacer fueron a peluquearle a la gente que trabaja una cooperativa. ¿Qué es peluquear? Para quedarse con la plata. Se quedaron con la guita y también como lo hicieron. Estoy esperando que me demande, que me demande Nacho Levy, con todo gusto. Que me demande que voy a la justicia a mostrar las pruebas. Van a hacerse los que protegen a los pobres y los terminan embromando a los pobres. Todo esto los grabó y los Nacho Levy, el otro Nahuel Levalli, el que está en el mercado central. Es el que le dijo, es el que... No chantas. El presidente de la Nación le dijo garganta profunda. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Que no tiene nada... A ver, Nacho Levy no es garganta profunda porque en garganta profunda hay un montón de gente que labura fantásticamente. No, garganta poderosa. Garganta profunda... Garganta poderosa. Garganta profunda. Es que era una revista y todo. Yo no sé, no lo conozco. Yo sé que Nacho Levy es un chanta. Garganta profunda que no puede pisar esta baleta. Era el informante de Woodward y... Bernstein. Bernstein. Sí, claro, que hicieron la investigación. Era el número 2 de LTV. Y con el gobierno de Nixon, sí. Garganta poderosa, no tengo nada. Se lo ponen por una película porno de esa época. Claro. Mirá, mirá, sale con la porno. Sale con la porno el otro. Hay una gran película, hay una gran película que se llama Los sueños de la presión. Cállense. Una vez que te digo algo de cultura interesante. Pero vos querés hablar de Nixon y la gente relaciona como dice él. Relaciona con la alta profunda con la porno. ¿Qué vamos a hacer? Es así, es la vida. Bueno, escuchá, pará que quería que pregunte a Burguenio. No sé qué tengo que hacer. Estamos primero en el rating. Estamos liderando. Bueno, pero ¿qué hacemos? Corta. Pará, pregunta a Burguenio, cierro con Arieto. Tengo un profesor de matemática en el piso, ¿es así? Pasó un profesor de matemática. Mariano Martínez, si no es el actor, profesor de matemática. No sé, no lo conozco. El productor nos contó la puerta y dijo que venga a hablar. Bueno, así, todo con guión, todo guionado. Sierra Burguenio, el bloque, vamos. Indirectamente tiene que ver con la seguridad. Quisiera saber si están trabajando sobre el tema, porque las amenazas ya son directas. Es decir, si esta ley se aprueba en el Congreso, el país incendia y se incendia en el Conurrano. Va, desde el Banco Central, reforma del Banco Central, reforma laboral, reforma impositiva, etcétera, etcétera. ¿Alguien está trabajando sobre eso? ¿Sobre para que en el momento que se traten estas leyes, por lo menos el Congreso pueda trabajar? Yo creo que en lo personal mi campaña es boca a boca. Yo le voy a hablar a la gente. Cuando vos recién hablabas, por ejemplo, lo del Banco Central de la gente, la verdad, no entienden un pedo, ni mi vieja entiende que el Mercado Central, el Banco Central, la verdad que no. Pero, por ejemplo, lo de la reforma laboral que es un tema que hábilmente el kirchnerismo lo puso como una situación de quita de derechos. ¿No es cierto? Estamos hablando, viste, que te lo construyen como la idea de quitar derechos. A mí me parece que ahí nosotros tenemos que generar los consensos. Nadie está hablando. O sea, no cuenten conmigo para sacar un derecho a un trabajador. No cuenten conmigo. ¿Para la reforma laboral no vas a votar? Ahora. No, pará, no, no, pero pará, pero pará, escucháme, vos tenés multas en dólares que funden PYME hoy. Tenés una industria del juicio y la maquinita. Ah, ok, ok. Eso es parte de la reforma laboral. Decirle a una PYME que tome gente para hacer el traspaso del plan al trabajo es decirle, bueno, te beneficio en impuestos, discutamos con los sindicatos cargas sociales, no, 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 no cargas patronales, quiero decir, no cargas sociales de los trabajadores. ¿Me entendés? A ver, la mayoría de los sindicatos cumplen un rol importante hay una minoría que es rosquera, extorsionadora, pero en realidad tiene un rol que tienen que estar, ahora, el error, me parece a mí, que en algún momento, digamos, junto por el cambio lo cometió y creo que está entendiendo cómo es, es suponer una reforma laboral sin los sindicatos, ¿entendés? Como excluir, vos tenés que sentarlo, tenemos que discutir lo mejor para el trabajador y para el desarrollo productivo de una PYME, no es contra alguien. Ahora, si lo dejás afuera, es muy posible que ese que se quede afuera, crea que lo vas a embromar. Florencia, concretamente, ¿qué hubieras hecho o qué harías ahora en Jujuy donde hay rutas cortadas para que no se aplique una reforma constitucional y leyes que se desprenden? Yo los llevo presos. Yo los meto, o sea, digamos, le pido al juez como hicieron la denuncia penal, diciendo que están cortando una ruta nacional, están afectando a la mayoría silenciosa, un grupito que encima son porteños o bonaerenses, pero si el juez no lo hace, yo le pido el jury porque el juez tiene que cumplir la ley porque si no sabés lo que pasa, que es lo que yo digo y con esto para terminar. Vos habilitás cortar la calle porque siempre hay algo justo detrás. Ahora, entonces también habilitarle a la víctima que salga a cortar al chorro que lo robó. Entonces te metés en un problema. Es justicia por mano propia, es tomar la ley para uno. Entonces digo, la ley, siempre la ley. Ahora, después atender el reclamo, pero primero no podemos habilitar cualquier cosa por un reclamo porque si no mañana sí, mirá, me mataron a mi papá y yo salgo a buscarlo y lo salgo a cazar al homicida y entonces lo único que tenemos es una montaña de violencia. A mí me parece que la ley regula y los jueces tienen que tomar eso como una responsabilidad porque si no es como que se droga de hecho el código penal. Gracias Florencia por haber venido. Estoy un poco preocupado porque yo bastante... O vos estás de acuerdo conmigo o yo estoy de acuerdo con vos. Gracias. Un beso. Gracias Florencia Orieto. Bueno, a ver...